Hola, bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Diana Álvarez de Draft Jewelry y el día de hoy voy a enseñarles a hacer este collar largo, hermoso, con piedra natural y borla. Estos son los materiales. Gracias por ver el video. Vamos a empezar entonces. Tenemos en este momento una borla en hilo de seda de 7 centímetros. Aquí le vamos a colocar este cubre pepas. Vamos a hacerle una variación al collar. No vamos a colocarle piedra natural del centro, sino vamos a colocarle un tije central. Para colocar la borla en el cubre pepas, vamos a cortar un lapcito de alambre, más o menos de unos 15 centímetros y vamos a atravesar la borla con este alambre. De esta manera. Muchas veces las borlas vienen sin cubierta, sin cubre pepas, entonces tenemos que optar a solucionar ese problema y esta es una de las opciones para que podamos solucionar. Listo. Teniendo de esta manera la borla ya atravesada, vamos a doblar el alambre por la mitad y vamos a insertarla en la parte inferior del huequito del cubre pepas. Tenemos que mirar nuevamente que todos los cubre pepas no los puedes utilizar o terminales no los puedes utilizar para las borlas. Tienes que verificar muy bien que te quepan en la parte superior. De esta manera. Listo. La técnica que vamos a trabajar hoy es el nudo tipo rosario. Entonces, de esta manera ya tenemos acá los dos alambres por la parte exterior. Vamos a hacerlo a mano de esta manera. Vamos a hacer un giro de esta manera aquí. Dos giros. Tres giros. Cuatro giros con nuestro alambre calibre 24. Y ya. Este es exceso de alambre. Lo podemos cortar, como siempre les digo, el alambre nunca sobra. Y con este pedacito que nos sobra acá, vamos a hacer un engarce también con tipo nudo de rosario sobre esta parte superior. No olvidemos que debemos pulir nuestro trabajo cerrando las puntas del alambre. De esta manera. Listo. ¿Cómo hacemos el nudo, el encarce tipo nudo de rosario? Vamos a colocar, recordemos que las pinzas cónicas traen una parte angosta y una parte ancha. Ya está a gusto tuyo como lo quieres manejar, si quieres la parte angosta o ancha. Vamos a doblar aquí en forma de P. ¿Correcto? De esta manera nos vamos a devolver con el alambre sobre la parte superior, formando una P. Y empiezas a darle vuelta. Vamos a darle vuelta. Si te das cuenta queda un espacio como de 2 milímetros. Listo. Podemos cortar ya acá el exceso alambre con nuestra pinza. No todas las pinzas de corte puedes utilizarlas para todos los alambres. Estas pinzas que son especiales sirven para cortar hasta calibre 18, nada más. Recordemos que los alambres, entre menor es el número, mayor es su calibre, es decir, es más grueso. Y vamos a enderezar la ruedita que nos quede bien de esta manera. Recuerden que un trabajo pulido habla mucho de ustedes. Esta borlita que ya tenemos acá, vamos a unirla a la parte inferior de nuestro dije. Podemos utilizar una argolla de 8 milímetros. Tenemos que tener en cuenta el grosor del material para poder incluir las argollas. Como siempre, abrimos las argollas de lado y lado. Estas son en Aero Golfi, no se maltratan. Vamos a incluir entonces de esta manera la borla y vamos a colocar aquí en la parte inferior del dije central la borla. Ya con su cubreperla. Son formas que podemos trabajar. Recuerden que tenemos que empatar las piezas para que no hayan caídas o no quede la pieza. De esta manera ya tenemos nuestro dije central, que es la equivalencia a este, con su borla. Vamos ahora a hacer esta parte del tejido, que es el tejido tipo nudo rosario. Vamos a hacer en este momento una versión light. Voy a hacerles una sección nada más corta para que ustedes vean cómo es la técnica y después les muestro cómo armamos la cadena. ¿Correcto? Entonces, tenemos piedra picada. En este caso tengo labradorita, tengo amatista, tengo citrinos, tengo cuarsos. En el orden que tú la quieras colocar no importa. En el orden o color que tú quieras, yo los hago multicolores porque nos sirve para vestir con todo y es muy chévere utilizarlas así. Lo que yo les decía es que no vamos a desperdiciar alambre. El alambre se deja utilizar muchas veces. Entonces vamos a empezar a hacer los engarces. Entonces, generalmente lo que yo hago es enhebrar en el carrete, enhebrar todas las pepitas que yo voy a utilizar y así las voy utilizando una a una. En este momento les voy a mostrar solamente sobre un alambre para hacer claro sobre el engarce. Vamos a hacer sin la piedra colocada el primer engarce, que es como les mostré ahorita. Vamos a dar a la vuelta, colocamos. Siempre dejamos aproximadamente un centímetro y medio de diferencia. Listo. Vamos a dar la vuelta, giramos nuestra pinza para seguir dando la vuelta y esto nos queda como la forma de P, ¿no es cierto? Entonces vamos en este momento a empezar a girar el engarce. Vamos a darle una, dos y tres agujas. Nada más. El tamaño que tú quieras de la argolla depende de si tú lo coloques. Entonces vamos a tratar de que nos queden uniformes las agullas. Hoy en día existen pinzas para hacer estos tipos de engarces, pero no nos dan la facilidad para hacer las cantidades de vueltas que queramos hacer sobre el alambre. Entonces prefiero manejar la pinza cónica. Aquí ya terminamos. Esto lo podemos poner bien redondito. Nos podemos ayudar de nuestra pinza siliconada. Para que quede bien redondito el ojito. Mira, así tiene que quedar siempre. Las uñas no perdonan. Siempre van a tener un daño increíble con el manejo del alambrismo. Listo. Escondemos la piecita, la puntica, porque no queremos que se nos enrede en la ropa. Y vamos a colocar nuestra primera piedra. Listo. De esta manera. Aquí nos queda un espacio suficiente. Vamos entonces a hacer lo mismo. El engarce en forma de P, girando la pinza. Vamos a colocarle la parte más ancha. De esta manera. Y voy a dar vueltas. Una, dos y tres vueltas. Enderezo mi ojito. Y queda la pieza así. Listo. Vamos a cortar los excesos. Cuidado con los ojitos. Vamos a poner bien redonda la piecita. Y nos queda de esta manera. Entonces, esto mismo lo vamos a repetir con todos los dos engarces. Pero vamos a irnos al segundo engarce, que es el del misterio. Entonces, acá sí lo vamos a hacer. Cogito del alambre. Vamos a alisar el alambre. O con los deditos, pero a veces no se puede. Entonces vamos a pasarle la pinza siliconada. Muy suave, porque estos alambres tienen un polímero. Tienen aproximadamente 24 grados de polímero. Y se nos puede dañar. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Colocamos el alambre dentro de la piedrita que ya teníamos engarzada. Vamos a hacer el engarce en forma de P, siempre por el ladito más grueso. Vamos a cerrar y empezar a girar. Uno. Dos. Entonces vamos a hacer, siempre por la parte gruesa, vamos a hacer nuestro engarce nuevamente, tipo nudo rosario. Damos la vuelta. Vamos a dar aquí, antes de que tú lo cierres, vamos a pasar la piedrita al huequito, al orificio del engarce que tú ya tienes casi que hecho. Mira, de esta manera. Y acá podemos seguir entonces con nuestra pinza, dando los engarces, dando las vueltas. Una. Dos. Vamos a manejarla de esta manera para que no se nos dé la vuelta el material. Y tres veces. La idea es que los engarces nos queden redondos, muy bonitos, muy pulidos. Entonces podemos, lo que podemos hacer es introducir la pinza redonda y ya quedan perfectos. Mira, de esta manera. Lo que yo les decía, no nos queda el mismo tamaño. Es la cuestión de la práctica. En este momento, pues en cámaras es un poquito más complejo, porque pues tenemos un tiempo limitado. Pero no importa. Se supone que acá ya tendría que yo tener la otra piedra. Por eso yo les decía que uno va como a enhebrar todas las piedras. Vamos a cortar, no importa. Y voy a hacer el siguiente engarce. Vas a hacer esto las veces que tú quieras. En este momento yo lo hice aproximadamente en 15 piedras. De esta manera. Y 15 piedras acá. ¿Listo? Entonces lo que tú tienes que hacer es repetir este trabajo. Vamos a hacer este engarce así como rápido. Vamos a esconder la puntita. Vamos a escoger un cuarcito. Son súper lindos. Vamos a hacer el engarce en P. Y vamos a pasar las vueltas. Para que te puedas ayudar, si quieres, podemos manejar también la pinza plana para dar las vueltas. Mira, de esta manera. ¿Quieres que es más rápido? Y damos la tercera vuelta. Aquí ya podemos cortar. Enderezamos el ojito. El engarce y paqueando esta manera. Voy a hacer una pausa para mostrarles ya el trabajo más avanzado. De esta manera, entonces, ya hemos completado dos tamaños de piedritas, de tira de piedritas, con el nudo tipo rosario. Y lo que vamos a hacer ahora es unir la cadena de aluminio. Hay dos opciones. Puedes unir, cuando esté cerrando el último eslabón, puedes introducir las puntas de la cadena de aluminio. O puedes simplemente abrir la cadena, como vamos a hacerlo en este caso. Vamos a coger nuestros 50 centímetros de cadena de aluminio. ¿Por qué aluminio? Porque lo hace más, más liviano. Y vamos a hacer la apertura del eslabón de la punta. Miramos dónde tiene la división. Mira, ten mucho cuidado porque se abre. Vamos a abrirlo, lo mismo que las argollas. Introducimos la primera tirita de piedritas que ya tenemos con el tejido tipo nudo rosario. Y en el otro extremo vamos a hacer lo mismo. Este es un collar largo, acá lo quedo corto por esta sección que no la hicimos tan larga. Pero tú puedes extenderte en más piedras o en más cadenas, como tú quieras. Vamos a unir la otra punta. Lo mismo, mira, aquí está abierto el eslabón. Vamos con nuestras dos pinzas. Pinza curva, pinza plana. Incluimos aquí, insertamos la otra tira. Aquí sí podemos utilizar la punta de la pinza curva. De esta manera, empatando. Y nos queda esto, de esta manera. Perfecto. Aquí para la punta, yo coloqué en mi dije central una argolla de aluminio que me facilita mucho la ubicación del dije central en estas cadenas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estas son nuestros puntos en las piedras, ¿verdad? No se quieren dejar ver. Estas dos puntas. Listo. Hay dos formas. Tú puedes incluir la cadena, lo mismo en el tejido, pero yo lo que estoy manejando es abrir mi argolla, inserto uno de los eslabones de una de las puntas, luego inserto el otro y cierro. Y de esta manera, nos queda este hermoso collar. Vamos a levantarlo para que lo vean ustedes de mejor forma. En un nudo tipo de rosario con piedra natural y oro golfi. De esta manera. Le hicimos una variación. El otro era con piedra natural. Este es un centro en un herraje en oro golfi también. Y es súper lindo. De todos los colores para que tú lo puedas utilizar todos los días. Espero que te haya gustado. No olvides visitar mis redes sociales. Y quedamos atentos a tus inquietudes. Cualquier cosa en mi Facebook te puedes comunicar. O internamente o con el programa. También te podemos colaborar. Gracias y esperamos que te haya gustado.